¡Suscríbete al canal! Que al estar fuera, los he tenido que probar, era obligatorio probarlos. Y nada, pues eso os voy a comentar un poquito las impresiones que tengo. De momento así un poco por encima, como el otro día, lo que hablábamos. Y bueno, pues nada. No sé exactamente cuánto me gasté, pero fue alrededor de unos ciento y algún euros en los cuatro. Y nada, hay poco más. Bueno, compré cuatro juegos, como os digo. Everybody's Golf, Formula 1 2011, Resistance y Uncharted. Y nada, pues os voy a comentaros un poquito. Everybody's Golf. Everybody's Golf es un juego, un simulador de golf que llevo jugando desde que tengo uso de razón. Probablemente la primera vez fuera en PlayStation 1, no recuerdo. Sí, es probable que sí. Y bueno, la verdad es que, pues... ¿Qué os voy a decir? Es un simulador de golf sin más. Lo que pasa es que, como todos los simuladores de golf, es un juego súper jodido. Es muy difícil. Pero entretiene, te hace comerte el tarro un poquito. Y bueno, en fin. Que poco a poco, pues es un juego que me quiero ir pasando más que nada por nostalgia. Lo compré más que nada por eso. Porque es un juego que jugué por primera vez sobre el 98, una cosa así, 1998-1999. Y bueno, pues me hace ilusión tenerlo, ¿no? Pero que vamos, que no es gran cosa. Es un juego que es muy normalito. Un simulador de golf, ya os digo, muy difícil. Muy toca pelotas. Pero bueno, me hace ilusión, ¿no? O sea, me hace ilusión. En fin. Formula 1 2011. Formula 1 2011 es un juego que, como sabéis, lleva desde el principio de febrero. Una cosa así, yo no lo tenía. A pesar de haber comprado la pesadita según salió. No había comprado muchos juegos de esta consola, sinceramente. Pero desde que decidí confiar en ella y traeros toda esta información, pues estoy comprando juegos que a lo mejor llevan desde febrero y yo no tenía. ¿Qué os puedo decir de este Formula 1 2011? No es un juego que digas, es muy largo. Al fin, a ver, hay que pensar que es un simulador de Formula 1 y ya está. Entonces tienes, pues lo típico, gran premio, carrera rápida, campeonato. Y luego tiene una cosa que es interesante, que es lo de los desafíos, que son como unas pruebas. Que, bueno, pues te hace de jugar ahí diferentes historias, ¿vale? De no chocarte con muros, de meterte por unas puertas que se mueven, mientras vas dando una vuelta al circuito, adelantar no sé cuántos coches, etc. No está mal, no está mal. Lo veo un poco seso, o sea, un poco de como que... Que no sé, que no les dio tiempo a trabajárselo mucho porque salía pesevita o algo así. No sé, me da esa impresión, pero no, no está nada mal. O sea, al fin y al cabo la función del juego, que es darte unas vueltas en un Formula 1, está. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que, perfecto. Resistance, pues muy, muy bueno. Muy, muy bueno, exactamente. Me gusta bastante más que... No tiene nada que ver con Call of Duty porque, como ya sabéis, no son humanos. Pero es un shooter y como shooter me gusta más que Call of Duty, está bastante mejor. Y bueno, no me da tiempo a jugar demasiado tampoco. He estado bastante centrado en Formula 1 y en el Everybody's Golf. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y ya os hablaré un poquito más... Un poquito más en profundidad cuando le dé más vueltas. Pero vamos, sin duda, ya más a nivel gráfico. Vosotros, ¿qué os tanto os interesa el nivel gráfico? Está muy, muy bien. Y nada, pero este me tengo que sacar el platino, igual que el Formula 1. Y Uncharted, que bueno, que Uncharted ya sabemos todos cómo es. Un juego muy bueno. Yo a este tipo de juegos le llamo de plataforma moderna, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis lo que es un juego de plataformas. Un juego de plataformas, por ejemplo, para ponerse un ejemplo, es un Crash Bandicoot, un Rayman, un no sé qué. Pero para mí estos juegos es lo mismo, nada más que con más realismo. Y por eso le llamo un poco eso, de plataformas modernas. ¿No? Es un juego que está muy bien. Así es, Rollas de Sinscred, todo eso, para que no lo sepa. Para que no conozca Uncharted. Está muy bien. Las gráficas son impresionantes en el juego. El control es bastante sencillo. Añade lo del panel táctil y el panel delantero. O sea, el panel táctil trasero y el delantero. Para escalar y cosas así. Pues lo típico que te aburres un montón haciéndolo en Playstation porque subes y te caes y vuelves a subir y te caes y vuelves a subir y te caes y así todo el rato. En este juego no tienes problema porque lo dibujas tú en la pantalla, sube por aquí y sube. ¿Sabes cómo te digo? En fin. Ya os pondré gameplays de esto porque me lo voy a ir pasando y según me lo vaya pasando os voy a... Os voy a ir colocando bidietes y demás de gameplays y todo ese rollo para traeros un poquito más. Para que veáis, mira. Cien euritos aquí, ciento y pico euros. ¿Vale? Para que tengáis más información. Os iré, ya os digo, os iré poniendo. ¿Vale? Y... Ya os sigo informando que hay muchos que me decís muchísimas gracias porque... Porque gracias a tus vídeos he decidido por fin qué juego comprarme, tal y cual, no sé qué. Tenía mis dudas. Pues a ver si con esto os animáis un poquito más para los que como yo no tuvierais los juegos del principio, los de allá por febrero, pues que los volváis a... que os echéis para atrás un poquito así como yo y que los compréis porque aquí todos son de febrero, si no me equivoco. Febrero... de principios de año, vaya, de prácticamente de cuando había salido PS Vita. Porque el Everybody's Golf fue del principio, si no me equivoco. Formula 1 igual, febrero. Resistance no lo sé, pero creo que más o menos. Y Uncharted igual. O sea que... en fin. Bueno, lo dicho, no os voy a contar mucho más, ¿vale? Ya os iré comentando un poquito más en profundidad si voy haciendo gameplays y demás. Probablemente Formula 1 no haga mucho porque, bueno, ya sabéis que estáis cansados vosotros mismos de juegos de conducción. Y haré un poquito más de los otros. Sobre todo el Everybody's Golf, que creo que es un juego que aunque no os guste demasiado, lo tenéis que ver. Y no hay mucho en YouTube. Y nada, y lo dicho, pues eso, ya os iré... ya os iré metiendo gameplays y toda esa mierda. Ya sabéis, si estoy aquí todo el día liado con vosotros, subo vídeos por aquí, vídeos por allá, me comentáis poquito y todo eso. No me quedéis demasiado, pero bueno. Pero bueno, yo sigo poniendo cositas. Y nada, ya algún día supongo que seremos aquí muchos. Y vendrán millones de likes y millones de comentarios y cosas así. Eso es lo que espero, vaya. Tengo aquí un compañero antes de nada. Voy a mandarle un saludito y así le dais un sub o lo que sea. Vamos a ver cómo se llama. Se llama Mr. Mateo Geek Pesevita, ¿vale? Me dijo que le ayudara un poquito, que le diera un poquito de promo. Y nada, pues ahí te dejo el saludo, Mr. Mateo Geek. Lo buscáis por ahí por YouTube, está por mis comentarios y demás y podéis darle un... ¡Os podéis suscribir y todo eso! ¡Cojones! Que estoy un poco espeso, que es muy por la mañana. En fin, lo dicho de siempre. Like, comentario, favoritos, suscribíos y toda esa mierda que ya sabéis que lo digo siempre. Y por favor, más feedback, más comentario. Decirme, ¡Ey! ¿Qué pasa tío? No sé qué, oye, hazte unos vídeos de no sé qué. Oye, hazte no sé cuánto. Oye, grábate unos gameplays de tal. Oye, hazte un review rápido de cualquier juego. Oye, hazte un... ¡Lo que sea! Lo que sea, pero decírmelo, por favor. Sin comentarios, no hay motivación. Si no hay motivación, el canal se va para abajo. Se va para abajo, que yo tengo muy poquito tiempo y necesito ver que estáis ahí para irseguir haciendo vídeos. ¿De acuerdo? Bueno, en fin, lo dicho. Las cuatro cosidades de siempre, esas que ya sabéis y toda esa mierda. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao, chao!